Ok chicos, acompáñenme a lavar todas mis esponjas que están súper súper sucias. Siempre me hacen la pregunta de cómo se lavan y bueno, yo les voy a decir cómo las lavo yo. Puse solamente agua en un bote que tengo, yo utilizo un bote grande porque tengo muchas, muchas esponjas. Y bueno, le voy a echar un poquito de, este es jabón para manos, pero pueden utilizar el que más les guste a ustedes. Y voy a empezar a echar mis esponjas hacia allá. Y bueno, voy a empezar a sumergir todo esto. Vean cómo, ahí van a empezar a sacar un poquito de la pintura que ya tienen. Esto es para quitarles como el exceso de pintura. Que traen unas esponjas. Normalmente cuando tienen mucho exceso de pintura, se sienten como hasta duritas de la parte de acá de arriba. Y pues hay que dejarlas un ratito remojando para que se les vaya soltando poco a poco. Ok, aquí ya puse agua nuevamente y voy a ponerle mi jabón de manos. Y volvemos a revolver. Si se fijan, en este punto ya soltaron la pintura que traían. Pero por mucho que uno las lave, las esponjas, como son pigmentos muy, muy fuertes, pues quedan pintadas. Pero no pasa nada. Las podemos seguir utilizando con el mismo color o con otro. Y pues aquí como ya soltaron el pigmento, ahora sí las voy a ir a enjuagar. Ok, paso tres para enjuagarla. Yo tengo este que compré en un catálogo. Voy a abrir el chorro de agua. Y voy a poner mi esponja en el chorro para que se vaya limpiendo. Y así me voy a ir por todas. Y para terminar vamos a dejarlas secando sobre una toalla. Y pues ya secas las podemos volver a guardar. ¡Saluditos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.